Yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré de mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera ni tan coco como se baila y todo es Su famosa bomba y su plena Algún día volveré y ya tu verás A la tierra del gran jacucada gente Oye, puertorro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puertorro del alma Ay, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo vuelvo y va la tierra Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salía sin esta raña nación Pues lo quise el destino tuve Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo me montaba en el Angón Cruzaba el río grande Y llego a lo de esa aldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Oye, para mis pana Ferranón Diliberta Santiago Montañez Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la verdad Yo nunca dejaré de amarte Te juro lo que yo quiero gozar en Villa o Palma y la verdad Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero cuando no te llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero llegar a un tetandero Yo nunca dejaré de amarte Oye, yo quiero gozar con el caldo Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a verte Yo nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo, me voy pa' la Borinca Ay, lo que decimos cuchifrito Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo, me voy pa' la Borinca Ay, yo Nueva York, querido Yo me voy pa' Puerto Rico Yo no me quedo, me voy pa' la Borinca Ay, yo quiero volver a la tierra de Raúlca